Con todas mis fuerzas te alabaré, te cantaré, mi vida te entrego, no puedo vivir por ti. Tú me apasionas Dios por siempre, te serviré y en nacer mi vida rey, yo soy nuevo y hoy lo siento. Tú me apasionas Dios por siempre, te serviré y en nacer mi vida rey, yo soy nuevo y hoy lo siento.